Alejo Carpentier Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar La guerra del tiempo Doce Hambre Sed Calor Dolor Frío Apenas Marcial redujo su percepción a la de estas realidades esenciales Renunció a la luz que ya le era accesoria Ignoraba su nombre Retirado del bautismo Con su sal desagradable No quiso ya el olfato Ni el oído Ni siquiera la vista Sus manos rozaban formas placenteras Era un ser totalmente sensible y táctil El universo le entraba por todos los poros Entonces cerró los ojos que solo divisaban gigantes nebulosos Y penetró en un cuerpo caliente Húmedo Lleno de tinieblas Lleno de tinieblas Lleno de tinieblas Que moría El cuerpo Al sentirlo arrebozado con su propia sustancia Resbaló hacia la vida Pero ahora el tiempo corrió más pronto Adelgazando sus últimas horas Los minutos sonaban a glisandro de naipes bajo el pulgar de un jugador Las aves volvieron al huevo en torbellinos de plumas Los peces cuajaron la hueva Dejando una nevada de escamas en el fondo del estanque Las palmas doblaron las pencas Desapareciendo en la tierra como abanicos cerrados Los tallos sorbían sus hojas Y el suelo tiraba de todo lo que le perteneciera El trueno retumbaba en los corredores Crecían pelos en la gamuza de los guantes Las mantas de lana se destejían Redondeando el vellón de carneros distantes Los armarios, los vargueños, las camas Los crucifijos, las mesas, las persianas Salieron volando En la noche Buscando sus antiguas raíces al pie de las selvas Todo lo que tuviera clavos Se desmoronaba Un bergantín anclado no se sabía a dónde Llevó presurosamente a Italia Los mármoles del piso y de la fuente Las panoplias, los herrajes, las llaves Las cazuelas de cobre Los bocados de las cuadras Se derretían engrosando un río de metal Que galerías sin techo canalizaban hacia la tierra Todo se metamorfoseaba Regresando a la condición primera El barro volvió al barro Dejando un yermo En lugar de la casa Trece Cuando los obreros vinieron con el día Para proseguir la demolición Encontraron el trabajo acabado Alguien se había llevado la estatua de Cerés Vendida la víspera a un anticuario Después de quejarse al sindicato Los hombres fueron a sentarse en los bancos De un parque municipal Uno recordó entonces la historia muy difuminada De una marquesa de capellanías Ahogada en tarde de mayo Entre las malangas de Almendades Pero nadie prestaba atención al relato Porque el sol viajaba de oriente a occidente Y las horas que crecen a la derecha de los relojes Deben alargarse por la pereza Ya que son las que más seguramente llevan A la muerte Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.